Tuvimos una reunión con empresarios relacionados con el sector gastronómico, donde ellos tienen ciertas particularidades distintas a los otros comercios. En el marco de esto que el gobierno de la provincia ha iniciado una ronda de diálogo, hemos recibido la Cámara de Comercio específicamente con lo relacionado a comercio y sector gastronómico. Nos han dejado unas inquietudes, creo que han entendido que la provincia está trabajando en pos de mejorar el estatus sanitario conjuntamente con la parte económica. En razón de ello nos han dejado un petitorio, unos puntos a analizar y en estos días conjuntamente con el Comité de Crisis les vamos a dar respuesta a los planteos que ellos han realizado. Siempre creo que es importante el diálogo del gobierno. La provincia de San Luis siempre ha manifestado diálogo con todos los sectores. Creo que en esta etapa de la pandemia que nos toca atravesar, la provincia tiene que estar más junta que nunca. Todos los sectores nos tienen que ver que la dirigencia, los comercios, los colegios, estemos todos yéndonos en un mismo camino que es que el día de mañana podemos mirarnos nuevamente los ojos. Y en este contexto cada uno tiene particularidades que tiene que ir atravesando. Bueno, en algunos puntos nos pondremos de acuerdo y en otros no, pero bueno, todo será en pos de mejorar la situación sanitaria de la provincia. Le pudimos expresar la dificultad que estamos teniendo los comerciantes en general, los gastronómicos en particular, con el nivel de fase 1, con esta fase 1 de cuarentena que estamos viviendo. Efectivamente nosotros estamos prácticamente sin ventas, no estamos pudiendo sostener nuestros costos fijos, nuestras estructuras de personal y tampoco a nivel personal. El ministro nos recibió muy bien, recibió el petitorio y estuvimos hablando de seguir presentándole alternativas ante esta dificultad que efectivamente existe, que es esta pandemia tan tremenda que estamos viviendo. Lo que nosotros pretendemos es encontrar en conjunto soluciones. Creemos que es muy bueno que podamos armar un equipo de trabajo y generar soluciones para todos los sectores. Muy positivo que nos haya recibido y por otro lado que nos vayamos poniendo de acuerdo en un plan de trabajo común. Quedamos de acuerdo para que por intermedio de la Cámara de Comercio presentemos unas propuestas que tenemos a nivel gastronómico y a nivel comercial que tienen que ver obviamente con lo que es online, con lo que es seguir desarrollando estrategias de aplicaciones para pagos online, para pedidos online y por otro lado para que logremos a pesar del distanciamiento social, logremos la presencialidad de la gente en los locales comerciales sin que haya riesgo sanitario. Independientemente de que nosotros ya habíamos tenido un encuentro ya con el rector de la universidad donde puso a disposición la aplicación para la trazabilidad electrónica, nos acaba de comentar el ministro que se ha contactado con el área de ciencia y técnica de la ULP y están desarrollando una nueva aplicación, así que eso también está en funcionamiento. Y esto demuestra esta apertura por parte del gobierno de escuchar a todos los sectores de la productividad, habla a las claras que conocen cuál es la problemática del sector que representa a la actividad comercial. Así que por ese sentido, nuevamente estamos desde la institución muy satisfechos por haberles permitido a este sector muy dinámico de la actividad comercial de San Luis como es la gastronomía, de podernos juntar en la mesa para que escuchen la problemática. Nosotros en la entrevista que tuvimos también hablamos sobre el tema, pero puntualmente ellos lo desarrollaron en profundidad porque son los que conocen de lo que viven a diario. Y cuando tengamos hecho el proyecto de las nuevas alternativas que presentamos, se va a generar una entrevista con el ministro de la producción también, conjuntamente con el ministerio del gobierno y ahí vamos a plasmar todos estos proyectos.